En poco más de una semana, los títulos de Telefónica se han dejado por el camino cerca del 11%, y ello le está acercando de nuevo, peligrosamente, a la zona de soporte de los 11,20 euros. En teoría este nivel debería frenar de nuevo las correcciones, pues en su día ha actuado como importante zona de resistencia y también como soporte a mediados de diciembre. Esto hace a su vez que una estrategia con mucho a ganar y poco a perder sería la de abrir largos o posiciones alcistas en los niveles de precio actuales y cuanto más cerca de los 11,20 euros mucho mejor, colocando un stop loss en precios de cierre por debajo de los 11,20 euros. De todas formas, la corrección actual sigue formando parte del proceso correctivo o fase de reacción que se inició el pasado mes de octubre tras meses y meses de subidas continuadas. Gracias. Gracias. Gracias.